Y yo decía, no me preparé para esto. La verdad que estoy más preparado para empezar cosas nuevas, para fundar algo. En algún lugar fundé un batallón de exploradores, hice resurgir cosas que estaban con poca vida. Pero tener que... Esto no va a quedar a la deriva, ¿no? Acá viene el padre Rodolfo, que es el párroco, es una persona muy comprometida, muy entusiasta, muy buena persona, además muy consistente también en su sacerdocio. Esto es una prelatura nueva también, con todo lo que implica, por un lado, de entusiasmo, por otro lado, de fragilidad. No es que esto va a quedar a la deriva. Pero bueno, insisto, yo no me preparé para apagar a Luis y cerrar la puerta. Y me toca hacerlo. Ya se fue el padre Antonio hace dos semanas atrás, y ahora me llevo yo. Y me voy con mucho dolor, sí, mucho dolor. Yo estoy acostumbrado a los cambios. No es la primera vez que cambio de un lugar. Digamos, el enganche afectivo con la gente. Uno aprende a manejarlo. No me da lo mismo llegar que irme. Pero uno aprende a manejarlo. Este cambio en lo personal es distinto. No es que me cambien a mí. No viene nadie. Y soy el último. Entonces, bueno, habrá que hacer la digestión. Yo avisaré donde voy que voy a estar deprimido más o menos hasta septiembre, octubre. Cosa de que... ¿A encenada? A encenada, que se vayan preparando. Pero sí, yo le pido a Dios que bendiga mucho este lugar. A las comunidades que se sigan sosteniendo y animando. Sí, todo este tiempo he estado rezando mucho. Desde comienzos del Adviento que presentaba la figura de la Virgen, que le decía a Dios, hágase en mí según tu palabra. Yo creo que necesitaba mucha disponibilidad, en mi caso, para dar este paso. Para aceptar esta realidad. Hoy nos está viendo, nos está escuchando mucha gente que, claro, no pertenece a la Iglesia. Y se pregunta esto, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los salesianos? ¿Cuál es la impronta que tienen los salesianos? ¿Qué le han dejado a la Patagonia durante tantos años? Bueno, la impronta salesiana es la cuestión educativa. Don Bosco se dedicó a los jóvenes, a la educación de los jóvenes. Especialmente a los más pobres, aunque a veces las realidades van cambiando en algunos lugares. Pero es la educación. A través de la educación como actividad de ayudar a que salga de la persona lo mejor que tiene. Esa es la impronta de los salesianos. Los salesianos hemos, aunque no es mi caso, pero desde los comienzos fundado colegios. Y los primeros colegios, en general, han sido de los salesianos. Y yo creo que se aportó mucho en la Patagonia a nivel educativo. ¿Y los cambios que habrá, cambios estructurales aquí en Esquel, con esto, con la ayuda de los salesianos? ¿Qué puede esperar de la comunidad? No, nada. Ningún cambio estructural. El colegio salesiano como tal, ya hace varios años que tiene, hay una figura interna de los salesianos que es la dirección de la obra, que acá está en manos de laicos. Ya hace seis años que está en manos de la directora María Luisa Arevalo, que es la directora de la obra escolar. Así que eso, el colegio, digamos, formalmente hablando, sigue siendo salesiano. Bueno, digamos, la patronal, digamos, salesiana, la administración salesiana. Y la figura del director de la obra es la profesora María Luisa Arevalo. Así que eso no va a cambiar. Y seguramente, o el padre Rodolfo, o alguien que designen, estará disponible para la actividad pastoral del colegio.